¿Qué es la propuesta de los dictámenes ya terminados? El segundo periodo es un piso, no es un techo, es decir, también hemos creado grupos de trabajo tanto de diputados y senadores con la intención de seguir construyendo los consensos necesarios para que podamos tener la mayor cantidad de dictámenes resueltos rumbo al primero y al segundo. Por supuesto que en el segundo se ha contemplado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y por supuesto hemos tocado algunos temas que pudiéramos resolver como la Comisión Nacional de Anticorrupción y algunas reformas constitucionales en materia de resolver el código de procedimientos penales único a nivel constitucional. Por supuesto después faltaría el secundario, pero es sólo una base. Entonces en este periodo y yo creo que a partir de mañana ya señalaremos a un senador por cada grupo parlamentario o dos por cada uno de los temas para que nos permita construir el consenso necesario para tener, además de los temas ya mencionados, cualquier asunto adicional que pudiéramos ir resolviendo en estos meses. Todavía faltan aproximadamente un mes para el primer extraordinario y dos meses para el segundo. Entonces creo que sí podemos avanzar en otros temas mucho más de fondo, pero obviamente primero tenemos que tener los dictámenes como ya lo mencionó el senador Mario Fabio.